Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario and Rabbit. Estoy aquí preparadito. Yo creo que cuando caiga por aquí ya nos pondrá en animación, efectivamente. ¡Bea! ¡Hola! ¡Ejem! Lo siento mucho. Es que en el aire seco me afecta la garganta. Soy Bea, la guardiana. ¿La guardiana? Seguro que sabes dónde podemos encontrar la astoridad que se ha infiltrado en Terraflora. Montefuente ha cecado las flores... no florecen y sus voces están... ¿voces? Están ahogadas como la mía. Veréis, expresar emociones no es fácil. La gente necesita flores para que digan lo que ellos no pueden. ¿Vale? Un ramillete puede decir mucho te quiero, mejorate. No nos divorciemos. Hacerlos es nuestra pasión. ¿Vale? Chirimín ha querido... los héroes me han encontrado y han demostrado ser dignos para lograrlo. Es la hora. Sí, Bea. Sí, Bea. Sí, mi reina. Se viene con nosotros. Bueno, bueno, bueno. Y ahora que tenemos... La nutrirá las vides que os llevarán a la estación de tren. Desde allí podréis llegar al monte Fuente. Por favor, salvar las flores sin su capacidad visual para mostrar amor o tristeza florecerán en la galaxia. La tristeza florecerá en la galaxia. Mejora onda... Vipo puede... Ahora puede afectar a la parte de la vegetación pulsada varias veces para utilizarlo. A ver... A ver... Vale... Llegamos hasta aquí. Si el puente de Parras volviera a crecer... Al menos podría aprovechar para limpiar el fondo... Aunque el monte Fuente esté seco. Vale... Vale... Eh... Antes de esto... Bueno... Vamos a limpiar esto... A ver... Una... Vale... Camino truncado. Vale... Es que aquí... ¿Os acordáis? Y eso de ahí... Es un en el marejo. No sé dónde fue... Porque no funciona. No... Aquí no funciona. No hay nada. ¿Os acordáis que al principio de todo dije... No voy a darle... A no sé qué... Porque seguro que antes o después me toca matarlos a los Goombas. Creo que era un Goomba. Pues detrás de ese... Detrás de ese... Yo diría... Yo diría... Afirmaría... De que detrás de ese... Hay un... Un recuerdo. Me pareció ver una araña detrás de ese que esquivé. Y fue un error por mi parte. Por querer ir un poquito más rápido... Alcanza la zona. A ver si hay bug en este. Uno... Y aquí hay otro. Este de que era... Quemadura. Vale, pues... Claramente voy a ir por este paso. De aquí. Y esta es la de... De vil a congelación. Y tiene un tanque de congelación al lado. No parece difícil. No parece... Para nada de difícil. Congelación... Eh... Pues voy a ir con este mismo equipo. No veo la dificultad de... De esto. Vale, Luigi... Te vas muy lejos. Aquí. Ah, no han puesto lo de quemadura. No llego. Y qué rabia. A ver. Puedo activarme esto. No, no me interesa. Y con este al final me quedo... Tal que aquí. Vamos a activarnos esto. ¿Por qué hay? No entiendo por qué hay. Y con esto... No llego. Vale, pues... Me activo esto. Y ya está. Ahora mismo... No veo la dificultad... De... De este nivel. Porque si es solo llegar a la zona... Vale, ahora me van a quemar... Pero tenemos... ¿Sabes? No sé. Lo veo bastante sencillo. Inicialmente. Todos los enemigos están como en el fondo. Este nos va a atacar. Y nos hace daño. Tómalo. Tuyo es mío, ¿no? Voy a tanquear con esta. El golpe. Uno... Y el otro también. Solo uno se puso. Realmente. Con Luigi. Vamos a... Venirnos con esta un poquito para atrás. ¡Qué rabia! Bueno, pero ya tengo ahí a Luigi. Con Edge nos ponemos... Tal que aquí. Es que es de locos esto, ¿eh? Muy facilita. Mira. Con Luigi... Nos ponemos tal que aquí. Y malo será que no me quede para... Me corta ahí. Pero ya estaría. No entiendo esta... Esta misión. No entiendo este nivel. No entiendo. No sé. Muy sencillo. Muy sencillo. Muy sencillo, la verdad. Camino truncado. ¿Ha recibido... Moneda del planeta? Vamos a ver si aquí hay algo. No hay nada. Subimos por aquí. Aquí. Hemos llegado a otra zona. Espera. Espera, espera, espera. Esto es lo que quería yo. Bajamos esto. Antes de que se nos olvide. Vale. No parece haber nada... Especial. Típicos pasitos. Vale. Ah, aquí es la misión de pescar. Acabo de ver al tío. No lo voy a entrar. Vamos a ver. Atrapa. Si atrapas 8, bates el récord de Víctor. El desafío de lanzamiento de peces. Aleleta. 35. Venga. Ay, pensé que empezábamos ya. Tengo que acercar aquí mucho. Cógelo. 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 Tío, no me lo puedo creer. Eh, eh. ¿Qué estás haciendo fuera del agua? No me va a dar tiempo. Porque aparte, como tengo que ir... Aquí ya no hay. Tengo que ir arriba. Esto es inviable, tío. ¿8? ¿O salen muchos más arriba? No, no entro. Y desde aquí, ¿cómo los lanzo? Pues he tirado 3. No me da, no me da, no me da. Y lo he tirado fuera. Estupendo. A pagar otras 35 monedas. Pudieron haber sido 6. Pudieron haber sido 6. Pero 8. 8 es que... De locos. Vamos a darle otra vez. ¿Estamos locos, tío? A ver, está claro que cada vez lo tienen que hacer más difícil. Pero creo que este... Voy a ir arriba directamente. ¡Ah! Para algo sirve... Ya lo acabo de pillar. No tengo que ir arriba por ahí. Por donde fui. Uy, no le pillé. Ya tenemos el lanzador este. Tengo que ir a la esquinita esta de aquí. Vale, 3. De milagro. Vale, 5. 6. 7. Dios, me sale uno justo al lado. Ah, nada. 7. Me desafío a superado. Pero no con honores, ¿eh? Vale. Desafío a superado. Y es que 8. Te llevarás un premio especial. No recuerdo qué es el premio especial. Yo creo que son más monedas. Vale. Llegamos a esto. Y aquí no vimos nada, ¿no? Vale. Pon que me he chocado. Vale. Vamos a ir al principio. Que se sale por aquí. ¡Oye, macho! Luigi. Ya tengo 8 monedas. Creo que ya puedo coger la llave. Para la zona secreta. Se entraba por aquí. Y a ver. Primer paso. Vinimos por aquí. No. Por aquí acabo de venir. Ah, por aquí, por aquí, por aquí. Quiero matar al Goomba ese. Hacer la misión de lo del Goomba que os decía. Aquí cogimos algo. Por aquí se subía. Arriba, 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 arriba. Vale, aquí cogíamos algo. ¿Dónde estaba el Goomba ese? Qué... Joder, macho Luigi. Qué vite, tío. Aquí está. ¿Y por dónde se sube? ¿Por aquí se sube? ¿Por dónde llego a eso? Vamos a seguir por el camino aquel. Por el caminito que lleva Belén. Vale, las monedas voy sobrado, tío. Es que al final tengo 7.000. ¿Dónde está el Goomba que lo acabo de ver? ¿Dónde está el de la plataforma de eso? ¿Son monedas? ¿Y a dónde está el de la plataforma? Tengo que llegar aquí después de haber activado otro. Vale, ya lo he visto. Está aquí arriba, no me acordaba. Vale, y ahora es venir por aquí. Y ir a por el Goombita. Ir a por el Goombita, que no lo he hecho. Y... ¿Dónde están los lobos? Derrota a 3, 1, que dan la quemadura. Vale, pues parece que puedo ir con esto. Solo que... Vamos a gestionar el equipo. Y poner el de fuego. A ver a este. A ver, si le doy a este... No le mato. Se queda un pelo de culo. Igual que sí. Le doy a este, también se queda un pelo de culo. Pero como se quema, ya estaría. Y el único, ese de ahí. Pues con este de aquí... Vamos a irnos. Tal que aquí... Con este se va a quemar. Y muere. Vale. Con esta... Atacamos a este. Y con la quemadura se quema. Y listo. Y con este... Me va a afectar a la Rabbid. Y ha hecho... No sé si me ha afectado a la Rabbid, la verdad. Oye, bastante fácil. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Cofre de super champiñones. Y este, si seguimos por aquí... Tenemos el Recording. Perfecto. Vamos a ir un momento al mapa. Y aquí parece que está todo limpio. ¿Vale? La zona secreta. La zona secreta, pero tengo que ir a comprar. Tenemos aquí la zona de compra. Ahora... Pues vamos a teletransportarnos aquí. Es raro que no haya aquí dentro nada de comprar, eh. Vamos a salir. Bueno, lo vais dejando por aquí, chicos. Porque al final llevamos 22 minutazos, 50 segundos. Espero que el vídeo os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis entretenido. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros amigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.